¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en nuestro tercer día con Pinceles Raciel. Muchas gracias. Bienvenidas, chicas. Está con nosotros la maestra Emma. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por invitarme, César. Bienvenidas, chicas. Estamos aquí con Judit. Buenas tardes. Me llamo Judit y me encanta pintar con los Pinceles Raciel. Y tenemos también aquí a Romy, que le encanta pintar. Y Romy lleva aquí esperándonos para esta transmisión. ¿Cuántas horas, Romy? Ya. Ya, 24 horas. Desde ayer estoy esperando. La verdad es que sí, que estamos bien contentos porque vamos a decorar estas plumas de los atrapasueños. Y a ver, ¿qué vamos a hacer, maestra? Vamos a iniciar, Romy. ¿Has pintado con Pinceles Raciel? Sí, son de muy buena calidad. A mí me encanta pintar con ellos, pero ahora quiero aprender con la brocha nueva, la última. Claro que sí, Romy. Sí, sí, te las vamos a prestar. Te las vamos a intentar. ¿Las has trabajado? Sí, esa no. Las otras sí. Ok. ¿Pero tú quieres probar la nueva? Yo quiero probar esa porque los otros son de muy buena calidad, pero ahora quiero ver eso. ¿Quieres? Ok. Vamos a experimentar con esta. Vamos a pintar lo que es tu plumita. Ajá. A ver, tómalo. Te voy a indicar. Vamos a tomar un poquito de pintura. Vas a retirar el exceso. Puedes utilizar lo que es esta servilletita. Ajá. Y vamos a empezar a hacer el pelito de la pluma. ¿Vale? Ok. Muy bien, Romy. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Has utilizado Pinceles Raciel? Sí. Y también me gusta porque puede uno deslizar bien los pinceles. Claro. ¿Qué crees? Que ahora tenemos lo que es una línea nueva. ¿Sabías? Para maquillarnos. Nosotros que estamos un poquito vanidosas. A ver, yo ya, a mí ya enséñamelas. Yo ya quiero probarlas. A ver, ¿qué tenemos ahí? Traemos lo que son para rubor. Traemos para lo que son sombritas. Mira, están maravillosas para nosotras las mujercitas. Claro que sí, no nomás hicimos pinceles. Pinceles Raciel no nomás pensó en artistas para pintura. ¿Sí me entiendes? ¿Qué crees que ahora sacó una gama extendida? También para uñitas. Las uñas acrílicas también tenemos pinceles por si gustan. Claro que sí estamos para servirles en el stand 207. Ahí los podemos indicar y darles unos mejores precios. ¿Y qué crees, César? No nada más mejores precios. Es una calidad. ¿Qué crees? Otro regalo es Hecho en México. Muy bien. Tenemos que apoyar lo Hecho en México. Un aplauso para todos los empresarios mexicanos que están aquí en la Expo de Mercería y Manualidades. Y quiero mandarle un saludo a nuestras amigas que están aquí. Aventura y a nuestra otra amiga que está aquí también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros transmitiendo en vivo. Y a ver, ¿qué va a hacer Judit? Judit tiene un pincel de abanico. ¿Qué características tiene este? A ver, enseñanos Judit. ¿Cómo es tu pincel? Vamos adelante. Perdón. Es tipo abanico y puedes hacer muchas cosas con él. Sí. Bueno, lo utilizamos para óleo. Ajá. Podemos utilizarlo también para hacer algunas pinceladas. Vamos a utilizarlo. Si gustas, tomar un poquito de pintura. Ok. Muy bien. Podemos hacer también rayoncitos. Extender. Es correcto y nos van a salir las rayitas que trae la plumita. Los rayoncitos. Vamos a darle un terminado a la plumita. Muy bien. Oye, trabajas muy bien. A mí me gusta. Me encanta. ¿Te encanta? Sí. Me destreza y además me entretengo mucho. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Te gustaría probar también los pinceles para maquillaje? Claro que sí. Esos los quiero yo, maestra. Yo no tengo una prueba. A ver, pásenme uno, por favor. Están maravillosos. ¿Qué crees? Mira, yo te puedo decir, estamos manejando lo que es para el rubor, lo que es para sombritas. ¿Qué crees? Les voy a dar, ¿qué crees? Si te parece, si la próxima hacemos un curso, lo que es maquillaje. Maquillaje para utilizar lo que son pinceles raciés. Sí, me encantaría para saber cómo. Romy, ¿tú estás dispuesta a esperar 48 horas? Ya te vi. O sea, ¿tú te fascina? Romy, déjame decirte que es tan apegada, tan fan de los pinceles, que se pintó el cabello con pinceles raciés la noche. Tal cual. Oye, ¿sí sirve para retocar cuando hacemos retocado de canitas y todo eso, no, maestra? Claro que sí. ¿Qué crees? Que también tenemos para repostería. Tenemos una línea para repostería. Claro que sí. ¿Qué crees? Ni tú sabías eso. Es un pincel que no se le cae absolutamente la cerda. Entonces, hay que ser orgánico en todo, muy limpio en lo que es repostería. Entonces, nos sirve para decorar lo que es gelatina también. Entonces, también tenemos esos pincelos. Barnizar las empanadas. Mira, no quería hablar. ¿Qué crees que también dice que se peinó con el tenedor? Que para todo quiere pinceles raciés. Tú ya eres fan. ¿Qué se pasa si que te trajeron? Para todo tiene pinceles raciés. De hecho, viene de lejos, trajo una muda y un pincel nada más y los botesitos de pintura. Se bañó, se maquilló, se pintó el cabello. Todo con pinceles raciés. Todo con pinceles raciés. Todo con pinceles raciés. Pues sí, fíjate que sí. Bueno, nosotros los seguimos invitando a que pasen al stand 207. Ahí les damos más información. Les indicamos cómo y de qué manera podemos utilizar cada uno de nuestros pinceles. Ya sea cerda dura, cerda suave, tenemos ardillita de cochinito. Párpado de hormiga. Ese es el que me gustó la vez pasada. No, había uno que era colita de no sé qué, ¿no? O algo así. Ya no me acuerdo cómo se llamaban. Este es colita de ballena, ¿no? ¿Cómo se llama este? Colita de ballena. Ya ves, si había uno. ¿Quién los nombra? Mira, nosotros somos un equipo de raciés estupendamente, mira, entre todos, ¿eh? Entre todos organizados para sacar un nuevo pincel y darles el nombre indicado. Qué bueno, qué bueno que trabajen en comunidad. ¿Podemos ver cómo están quedando las plumas de las chicas? Claro que sí, vamos a chicas. A ver, Romy, enséñanos, por favor, cómo va tu pluma. Muy bien. ¿Qué tal pintas con pinceles raciés? Ay, pues se desliza muy padre, este, pues se siente muy suavecito y no cuesta ningún trabajo. ¿Y tú, Judit, qué opinas? Que también se desliza muy bien y se puede pintar y ayuda para tranquilizarlo aún. Oye, Judit, ¿desde dónde vienes? ¿A quién le quieres mandar saludos? Yo soy de aquí, del DF, y saludo a toda mi familia. ¿Y, Romy, a quién quieres saludar? A todo San Juan del Río, Querétaro. Yo vengo desde allá, caminando. Bueno, ¿desde cuándo se estará pensando venir, Romy? Porque se aventó caminando desde San Juan, y luego se aventó 48 horas esperando. Esperándonos, sí, no. A ver si llega a su casa, no sé, este año. Romy, la verdad te agradecemos que seas fan número uno, no solo de nosotros, de la expo, igual a Judit. Muchas señoras han venido a saludarnos, a tomarse foto con nosotros, a agradecernos. Qué lindos comentarios nos han mandado. Muchas gracias. Quiero saludar a Aureacano, a Luz Cárcamo, vino Gloria Esponda, vino Cositas de Fabi. Han venido tantas que nos siguen siempre en Facebook, que les quiero agradecer mucho. Saludos a Raquel, saludos a Tenea, a todo el equipo de Tradex, que también nos está apoyando mucho. A Pinceles Raciel, que bueno, ellos súper dispuestos a venir a pintar con nosotros. Y una clase personalizada, ¿no, Judit? Sí, claro. Me encanta. Y gracias por haberme invitado. Sí, igualmente. Muchas gracias. Estuve feliz de estar aquí con ustedes. Esperamos la próxima expo. Frida, ¿qué crees? ¿Qué te pareció nuestro nuevo material? Fíjate que yo no los conocía. Es que realmente uno viene a las expos, precisamente a ver las novedades, ¿no? ¿Me podrías enseñar ese? Porque eso es también que se me figura como los de barbero, ¿no? Como cuando vas al salón de belleza y te quedan pelitos aquí y algo así, ¿no? Bueno, es que te puedes hasta dar un masaje, fíjate, para el estrés. Sí, o también te sirve como para las chapitas, no lo sé, o para... Para mostrar tus zapatos. Sí, mira, la verdad es que me estoy conteniendo de pintar una pluma yo también, pero ¡qué bonito! Yo estoy sorprendido porque Frida conoce esa cosa para los barberos, o sea, ¿cómo es que ella conoce eso para los barberos? Entonces, cuando la ves, o la que pica es ella, no soy yo. ¡Ya me di cuenta! Oye, es que los pinceles sirven para todos, César, fíjate, tú tienes tu casa y quieres cambiar de look, compras un stencil, tu pinturita y un pincel adecuado y ya redecoraste tu casa. Es la diferencia, un pincel adecuado que no te deje rayaduras, que no se caiga el pelito, es la diferencia en un terminado, en un acabado perfecto. ¿Tú qué opinas, Judit? Igual, opino que es una textura para trabajar muy buena y que no deja los pelitos a la hora que tú estás pintando. ¿Cómo ves, César? Yo creo que tú te vas a llevar ya un kit de pinceles, ¿no? Ya, ya lo aparté con la maestra Emma, ya me lo tienen listo. Como dicen, es bien importante asesorarse con respecto al tipo de material que vas a hacer para ver qué tipo de pincel te recomienda, ¿no? No es lo mismo pintar en tela que pintar en la pared que pintar en una hoja y bueno, para eso están las expertísimas como la maestra que está en la institución en este asunto. Vean nada más con qué facilidad está sacando ahí los trazos. Yo hubiera tardado eternidades y hubiera quedado una... O a lo mejor ni te queda, porque a mí tampoco me quedaría como a ella. Realmente vienes a tomar clases. Sí. Además, Pinceles Raciel está dando talleres, está dando asesorías. Te puedes comunicar con ellos. Tienen una página en internet, tienen un teléfono también y aquí están en el stand, maestra. En el stand 207. ¿Y qué crees, Frida? Que no tanto soy yo. Es el pincel. Tal cual, maestra. Él solito pinta. ¿Cómo ves, Frida? Mira, ahorita estamos trabajando lo que es el tenedor. Mira, con qué facilidad solito hace las cosas. Porque es una cerda, sí. Mira lo que hace. Es muy padre este pincel. Lo puedes utilizar para varias cosas. ¿Y qué crees? Que es una maravilla. No, a mí me encanta. Nada más hablaría yo de Pinceles Raciel. Pinceles Raciel es lo único que haría yo, César. ¿Cómo ves? Pues yo creo que igual Romy ya se convenció, igual Judit y ya saben. ¿Qué pinceles van a usar? Yo todos. De todos. No hay a cual irle. No. Y aparte, pinceles desde 10 pesos, habíamos dicho la vez pasada, ¿verdad? Tenemos desde 10 pesos y bueno, ahí va de diferentes cantidades. Claro, seleccionando pues la variedad de series que tenemos, ¿no? Y de pelito también. Claro, claro, pero todo, todo tiene una, una, eh, la agarramos así. Todo es una excelente calidad. Los, los pinceles de cualquier costo siempre están auspiciados bajo la marca Raciel, lo cual es garantía, ¿no? Oye, yo quiero ver esa brocha, maestra. A ver, por favor. Te traigo el pincel. Sí. ¿Y puede ser mío? Eh, mira, 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 Judit. Ah, es cierto. Claro, si lo compro. Si lo compro, puede ser mío. O sea, siéntelo. No, mira, Romy, 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 bueno, ya. Se puso la camiseta de Raciel desde hace rato, pero. Frida, puedes ir al 207, al stand 207, ahí nos podemos arreglar, ¿vale? Qué suavecito. Ay, cómo quisiera que sintieran la textura. Está bien suavecita la de esta. Ay, qué rico. César, ¿me lo compras? No, ya compraste suficiente. Creo que tenemos problemas con tu forma compulsiva de comprar. No de comprar, de gastarse el dinero de los demás también, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, chicas. Gracias, gracias, de verdad, maestra. Siempre es un placer trabajar con usted. Este, de verdad, gracias por venir. Gracias por esperarnos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias por, gracias a ustedes por sintetizarnos, Frida. Gracias, de verdad, por estos tres días que han sido una belleza y han sido de pura magia. Muchas. Es maravilloso, César. La verdad es que yo así como Romy, yo venía a la expo y es súper bonito porque es un evento que esperas casi todo el año. Ah, sí. Esperar desde octubre hasta ahorita para la próxima expo. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, la verdad. Sí, Romy. ¿Te vas a tu casa y regresas para octubre? No te vayas a esperar por acá. Te encantas, te encantas también, Judí. Y pues bueno, estamos cerrando casi, casi este tercer día. Todavía tenemos más transmisiones. Gracias por compartir. Recuerden seguir en sus redes sociales y en su página de internet, a Pinceles Racién, están 207. Gracias, maestra. Gracias, César. Gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias.